¡Gracias! 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 No te lo sonrisa Oye, eh, oh Solo que le llevo mi voz El antico espíritu sombra, pare en tu impregnidad mí. El antico espíritu sombra, pare en tu impregnidad mí. El antico espíritu sombra, pare en tu impregnidad mí. El antico espíritu sombra, pare en tu impregnidad mí. El antico espíritu sombra, pare en tu impregnidad mí. El antico espíritu sombra, pare en tu impregnidad mí. El antico espíritu sombra, pare en tu impregnidad mí. El antico espíritu sombra, pare en tu impregnidad mí. El antico espíritu sombra, pare en tu impregnidad mí. El antico espíritu sombra, pare en tu impregnidad mí. El antico espíritu sombra, pare en tu impregnidad mí. El antico espíritu sombra, pare en tu impregnidad mí. El antico espíritu sombra, pare en tu impregnidad mí. El antico espíritu sombra, pare en tu impregnidad mí.